¡Suscríbete! 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 a Ramón, seguramente ya lo conoces carnal o si no te presento a Ramón de Donadie Mucho gusto, apenas nos andamos conociendo. Ah, pues que chingón es parte del cartel que va a estar en el Cosmos Kid Rock Festival, platicamos un poquito acerca de Ramón y su proyecto Donadie, pero háblame un poquito también de Babel antes de irnos de lleno con este, pues con este cartel del Cosmos Kid Rock Festival, un cartel que está muy chingón porque se trata de ayudar ¿no? Entonces creo que eso es muy importante y más ahora en la actualidad Sí, pues mira, pues el proyecto Babel nació pues desde la pandemia más o menos y ya llevamos pues algo de ratito tocando en diferentes partes, en pares que el metro, que donde nos inviten ¿no? Ya llevamos dos discos y este uno que se llama Perderse en Lucidez es el que se llama Vista Hacia Adentro y vamos ya por un tercer un tercer disco y pues sí, la neta, estamos sí, bien emocionados de de formar parte de este de este cartel y este pues ahora sí que vamos a a tener ahí igual sorpresillas ¿no? Este, nuevas canciones algunas algunas cosillas también y y bueno muy bien muy emocionados la neta Qué chido Claro, huevo ya se conectó Cielo Negro Home Studios pero quiero que me digas tu nombre carnal porque no te alcanzo a ver muy bien Ah, yo soy Robo que le dice la banda Rock Drag Rock Drag Claro, Rodrigo ¿cómo estás? Carnal, qué gusto soy el pollo Rock, bienvenido es Contra Réplica TV vamos a platicar como le comentaba te presento a Ramón Ochoa de este ni más ni menos que de Donadi y por supuesto nuestro queridísimo amigo ni más ni menos de Babel Juan hermano qué gusto poder platicar contigo vamos a hablar ahorita un poco más adelantito del Cosmo Kid Rock Festival pero quiero que me platices un poco de tu proyecto de Rock Drag porque estalquea todos creo que todos traen mucha fuerza muchísimo power y algo muy importante es que en estos tiempos debemos de apoyarnos lo platicaba con Ramón al inicio porque si no nos apoyamos nosotros pues simplemente pasa desapercibida a veces la buena música exacto claro que sí yo creo que es un tiempo en el que la pandemia nos enseñó a que todos tenemos como que estarnos apoyando entre todos y claro ahí andamos bien puestos también checando a las demás bandas tratando de compartirlos escuchándolos sobre todo sobre todo escuchándolos para ver qué traen cómo se mueven y todo eso claro a ver qué traen fíjate que dijiste algo bien chingón Rod que me platicó alguna vez en una entrevista Luis Álvarez en Aragán que durante la pandemia pues muchas bandas bailaron con la más gacha ¿no carnal? y decía a veces entre las grandes agrupaciones o los que ya estamos más hechos no nos apoyamos pues menos entre las morras creo que esta pandemia nos enseñó que hay que estar al día que hay que estar bien cabrón y que no hay que dejar de chambear ni de elaborar porque si no pues llega alguien más y nos carga el payaso Machín y bueno un gusto en lo que se conecta a los demás me gustaría que empezáramos a platicar un poco de este festival el Cosmos Kid Rock Festival un festival con causa para ayudar para invitar a toda la banda que lleve pues cosas para los niños útiles materiales escolares todavía a pesar de vivimos en momentos pues ya más adelantados más cabronzones aún así tenemos muchas carencias en nuestro país creo que lo que ustedes están haciendo en esta labor de poder ayudar a los niños que lo necesitan a toda esa gente que de verdad pues no tiene un varo que vive literalmente pues al día literalmente de una forma más cabronzona este festival Cosmos Kid Rock Festival nos muestra que todavía podemos hacer cosas importantes y me gustaría que cada uno nos diera su punto de vista acerca de esta muy gran iniciativa no sé si comenzamos contigo Ramón claro claro pues sí primero que nada pues agradecer a Alex a Bricornio Robo Records sí porque pues es la iniciativa de ellos y pues fue su idea de hacer este show con causa que ahora sí que todo el que quiera ir que se contacte con nosotros que se contacte con cualquiera de las bandas que se contacte con los organizadores para pasarles la dirección claro y que ya saben que pues van a entrar con un kit de útiles escolares o no necesariamente con un kit de útiles escolares sino con que lleven un cuaderno algunas plumas o eso con eso con eso van a entrar algún juego de geometría qué sé yo colores todo lo que los niños pues ahora sí como tú dices no tienen y están al día sobre ese tipo de cosas claro y pues muy felices muy felices al menos de poder contar con pues con la ayuda de todos y con la presencia de todas estas bandas y pues tener la chanza de ayudar a la raza claro mi querido Juan danos tu punto de vista mi hermano pues sí o sea ahora sí que es una gran iniciativa y pues nosotros un placer un gustazo digamoslo así poder este poder formar parte de él o sea la música realmente pues aquí vemos que sirve para muchas cosas ¿no? para inclusive este tipo de actividades altruistas pues está está muy chido ¿no? y ojalá ojalá haya como que más iniciativas como esta ¿no? y pues por parte de más organizadores sé que es mucho pedir pues del gobierno ¿no? pero pues claro claro mi queridísimo Rod déanos tu punto de vista hermano ahorita nos vamos a ir de lleno con un chingo de preguntas que tengo para ustedes claro pues yo creo que donde el estado falla la gente que se humaniza ahí está el rescate la gente que empatiza con los demás ahí está el respaldo y yo creo que el arte es una de las cosas que que aprovechamos todos y que podemos compartir y pues nada o sea darle con todo a todas las bandas para que podamos llenar este todo México de útiles gratuitos ¿no? para todos estos niños si no de acuerdo de acuerdo carnales que placer que gusto y vamos a hablar un poco del Cosmos Kid Rock Festival esta muy buena iniciativa yo estoy de acuerdo en lo que comentan vemos que de pronto se arman los toquines bien masivos y bien machines en el Zócalo y se gastan el billete del mundo ¿no? cuando vemos pues literalmente y no es que uno se espanten y diga ay no mames porque ay Dios mío pero la realidad es que deberían de manejarlo de una forma más coherente la neta más chingona donde pues el apoyo literalmente a la banda emergente literalmente también a los morros que necesitan pues muchísimas cosas si se repartiera mejor la ganancia gubernamental sería otra cosa ¿no? creo que ahora esto que están ustedes haciendo como bandas emergentes apoyando literalmente a veces también decir emergente pues a veces ya es absurdo porque son bandas que tienen también muchísimo tiempo en la escena ninguno es improvisado ni mucho menos creo que es bien aplaudible esto que están haciendo ustedes para apoyar a tanto niño a tanta situación pues de pobreza pobreza que se vive y es inevitable inevitable que se tiene que llevar a cabo yo igual le agradezco a Alex a Diablo Ball Records toda esta iniciativa que están llevando a cabo para poder llevar pues esto a muchísimos lados más ¿no? lo comentabas que sí más gente debería de apoyar más gente debería de estar presente y sobre todo gente que sí tiene pues en ocasiones de sobra ¿no? creo que sería fundamental eso quiero que me digan ahora cómo ven la música en la actualidad creo que sí hemos tenido un avance más grandísimo con redes sociales pero entre más grande sea ese avance pues también hay muchísima más banda ahora si es una rola ahorita y al rato ya hay mil rolas más ¿no? ¿cómo ven la escena en la actualidad para la banda pues literalmente como lo comentamos emergente ¿no? quien me quiera contestar primero bueno pues yo voy yo la creo que está igual de difícil que siempre siempre ha estado difícil siempre ha sido difícil vivir del arte ¿no? de la música pero ahorita tenemos como tú dices la facilidad de las redes sociales en internet aunque sea más inmediato o sea aunque ahorita saques una canción y pasado mañana tengas que sacar una nueva si no pues te quedas pero aún así yo creo que es más fácil llegar a la gente que antes o sea si uno mueve las piezas correctas pues puedes llegar a mucha gente ¿no? y de cierta forma pues también nos empuja un poquito a estar vigentes y hasta a huevo y estar haciendo ¿no? si no pues se quedan mamás claro de acuerdo carnal y yo igual creo por ejemplo Juan tú que te veo ahorita en el estudio y como muchos músicos más pues que de pronto también se dan un tiro teniendo un estudio para invitar a la misma banda que se apoye yendo a grabar aquí porque muchos dicen no nos vamos al gabacho grabamos en Sudamérica tal 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 aquí no no mames y hay muchísimo talento bien chingón entre ustedes mismos pues que se produce que era la música que le da color a todos esos temas chingones Juan platícame un poco de cómo ha sido tu historia porque me comentabas acerca de que se crearon en la pandemia y creo que fue un momento bien cabrón porque pues en el momento menos adecuado como que estaban floreciendo ¿no? y de pronto dices güey amachinamos aguantamos y seguimos latentes sí pues sí de hecho es difícil porque en la pandemia pues lo que tenía pues no tenía yo puesto tenía un tenía otros micrófonos digámoslo así uno más austero y una guitarra de ahí ¿no? de las que están ahí arrumbadas ¿no? entonces pues ahora sí que empecé y pues es como todo ¿no? como que te entra la espinita de esta parte me gustó ¿no? y entonces empiezas a querer grabarlo después empiezas a ver algunos otros este digamos técnicas de grabación y todo esto pues termina con un home studio y sí o sea hoy en día pues te puedes te puedes grabar este tú solo puedes producirte tú solo y pues ahora sí que este y por eso es que también ha estado así un auge tan enorme ¿no? hoy en este hoy en día con las demás bandas ¿no? lo que mencionabas que hay hay más competencia pues porque cada quien lo puede hacer este bueno yo igual lo hago aquí pues ahora sí que es mi home studio pero también aquí duermo ajá huevo o si me canso me he hecho el sueño ¿no? claro sí exactamente o sea realmente estoy grabando ya este estoy cansado y luego luego a dormir ¿no? claro pero yo soy el último yo pienso que que los bueno el home studio lo tienen muchos también en su cuarto en su cama de acuerdo este ahí donde ahí donde duermen también ¿no? pero este pues bueno yo ya pensándolo un poquito más yo creo que no lo veo tanto como una competencia qué bueno que hay mucha gente que hace sus sus canciones y que las sube ¿no? a mí me da muchísimo gusto ver cómo cómo gente se expresa de diferentes maneras ¿no? o sea realmente una una canción una progresión de acordes lo que sea uno lo puede le puede dar vida de cierta manera pero otra persona le puede dar vida de otra manera totalmente diferente y que haya mil y un maneras de dar vida a ciertos ritmos a ciertos este melodías está está muy cabrón realmente pues yo no yo no lo veo como competencia más bien como compartir la música como siempre o sea tal cual tenemos que compartir compartir la música dejo de competir por la música exacto claro de acuerdo mi Rodrigo yo tengo una pregunta para ti yo llevé a cabo un año y medio de martes de rock con pollo rock en la pulcata de los insurgentes donde invitábamos bandas literal nos hemos dicho emergentes que llevaban su música hacíamos cuatro o cinco bandas en el día no sé si porque era martes no sé si porque era el destino o porque no me tocaba pero mucha gente no iba iban las mismas bandas y en ocasiones no se quedaban ni ellas mismas apoyar al talento ¿qué piensas tú mi rock que se piense o por qué eres que sea que de pronto la misma banda a veces no se quiere apoyar y eso creo que sería fundamental porque si estamos en el camino vamos de la mano a veces nos apoyamos en eventos como estos que son importantísimos apoyando a la niñez a los morrillos ¿a qué crees que de pronto pase esa circunstancia? ya aquí es cuando me voy a poner en contra de mis dos colegas te esperamos a ti para decirte esa pregunta carnal sí ya ya dije ya me sartó yo creo que pues la falta de interés sobre todo del mexicano creo que el mexicano siempre quiere todo gratis todo quiere de no este produce una rola ¿no? en el caso de Juan ¿no? ay no sí pero ¿cuánto me cobras? no pues te cobro esto ay es es mucho no mames no claro a huevo no mames no bájale el precio no es que ve mi proyecto es el futuro y yo en tantos años de experiencia he visto que todos los proyectos son el futuro de la nación todos los proyectos son lo más innovador y hablan y hablan y hablan de su proyecto lo venden muy bien ¿no? pero yo creo que la música es una carrera de constancia y de esfuerzo ¿no? y muchos proyectos al final de cuentas tratan de jalar gente a estos bares a Comandancia a Santa Leyenda a foros que al final de cuentas abren puertas a proyectos emergentes pero nosotros mismos como banda no nos esforzamos ¿no? por decir este quiero llenarlo ¿no? o sea así sea este el café de aquí de la esquina donde caben diez cabrones quiero llenarlo ¿no? este y eso parte de las bandas también ¿no? el esfuerzo que uno hace por tratar de distribuir o de hacer llamar la atención por su música ¿no? porque como lo decía ¿no? ya cualquiera puede hacer música ¿no? sí pero el hecho de que cualquiera puede hacerlo no quiere decir que sean los mejores haciendo sí de acuerdo de acuerdo y se da y se da en la torre pues que al final de cuentas estamos compitiendo contra los tiktokers contra los bailes contra los youtubers y antes ser músico era de wow ¿no? este yo creo que antes el músico era de te vas a morir de hambre y ahora la gente que quiere ser tiktoker le dice no pues tú te vas a morir de hambre ya se salvaron ya nos reemplazaron entonces creo que toda esta onda de la escena de que a veces se apoyan a veces no es este relativa hay proyectos en los cuales tú invitas varias bandas oye sabes que vámonos de tour y vamos a hacerla si nos repartimos los gastos hay bandas que prefiero yo a veces decir sabes que la neta si me alcanza la neta no y decir bueno y pedo seguimos siendo amigos seguimos hablándonos como siempre y todo pero el desmadre es llevarlo a otro lado o sea porque creo que si nos quedamos en un santa leyenda en un comandante no digo que sean malos foros pero hay más lugares y como lo dices el internet está asombroso a pie de día y creo que podemos llegar a muchos lados nosotros tenemos que somos en Rusia una de las bandas más escuchadas en Rusia y es como que güey porque en Rusia quien habla español allá me encantan las rusas vamos a cantar y dices bueno a donde me espera irme a mi como artista mexicano a donde tengo que dirigirme para que esta gente se quede para llamar la atención porque a veces pues también nos ponemos la molestia de ponernos la máscara y decir vamos a tener que dar un showsazo porque viene gente a vernos totalmente de acuerdo con ustedes son preguntas que queremos ahondar un poco ahora porque les estoy dando la invitación a que nos veamos en el periódico contra Réplica MX que vayan al estudio que platiquemos que se echen un error y que simplemente hablemos de la realidad que se vive en estos momentos con el rock emergente y bueno por supuesto que sea el meollo del asunto hablar de este Cosmos Kit Rock Festival donde invitamos a todas las bandas que quieran unirse apoyar a los niños que lleven útiles que lleven todo lo que se necesita para que ellos sean felices y tengan sus necesidades ya aquí a través de aquí abajo van a aparecer los datos señas y dónde de dónde se va a llevar a cabo este festival y bueno carnal les agradezco mucho Ramón Juan mi querido Rod el placer de haber platicado con ustedes y que esto sea el inicio carnal es de un pinche cotorreo machín que cerremos en el periódico muchísimas gracias cabrones claro claro que sí muchas gracias a ti por la invitación y pues por el tiempo por tenernos aquí siempre a huevo mi Juan y mi Rod más gracias muchas gracias contentos esta plática es muy amena muy buena lamentablemente el tiempo nos está ensartando a través de Contra Replica MX a huevo whoo